¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Génesis y en el video de hoy vamos a reseñar esta hermosa paleta de Urban Decay Born to Run. Y bueno, antes de comenzar con el demo swatches, toda la info de esa hermosa paleta que la verdad me emociona mucho usar por primera vez. No sé si se dan cuenta que llevo un accesorio bastante diferente y particular en mi outfit. Es un complemento, ¿lo ven? Así es, tengo un moño rosita por aquí porque estamos en el mes de octubre y este mes es reconocido mundialmente como el mes rosa, mes de la concientización sobre el cáncer de mama y busca promover la autoexploración, revisiones periódicas y chequeos para poder detectar el cáncer a tiempo. Ya sé que estamos a mediados del mes y apenas se me ocurrió usar el moñito, pero bueno, nunca es demasiado tarde. Creo que si uso esta plataforma para compartir maquillaje, belleza, etcétera, también puedo compartir con ustedes datos importantes y buscar la manera de concientizar tanto a hombres como a mujeres de la detección oportuna del cáncer. Así que por eso me puse mi moñito rosa. Definitivamente tengo que hacer un video especial hablando sobre el cáncer de mama, así que espérenlo muy pronto. Pero antes les quiero decir que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en la mujer mexicana. Y hay muchos factores de riesgos, como por ejemplo el ser mujer, que es el primero y es el obvio. Tener un familiar directo de la rama materna que haya padecido cáncer de mama. Ser mayor de 40 años. No haber tenido hijos o haber tenido al primero después de los 35 años. ¿Y cómo lo podemos detectar? Hay muchas formas, pero una de ellas y la más recomendable y por la que se hace esta campaña durante todo el mes de octubre es la autoexploración, que se recomienda hacerla 10 días después de tu menstruación. Así que lo que resta de este mes me verán usar un moñito rosa y esperen pronto ese video informativo. Muy bien, vamos a comenzar con la reseña, que yo sé que se mueren de ganas. Por escuchar y por ver en acción a esta belleza, lo que tengo por acá es el cartoncito, el empaque donde viene la paleta. Esta es de color negro, en la parte de enfrente tenemos las iniciales de la marca con imágenes de los lugares más icónicos y emblemáticos del mundo. Vemos también el nombre de la paleta y en la parte de atrás podemos observar los tonos que contiene la paleta, así como los nombres. Antes de que se me olvide, por acá tengo una bolsa de Sally Beauty y ya sé que no tengo perdón. Compré más brochas, tengo como 6 o 7 brochas que son nuevas en la tienda de la marca Core Collection. Vean, el empaque es moradito. Compré varias para ojos porque son mis brochas favoritas, así que esperen pronto la reseña de estas brochitas. Les voy a explicar para qué sirve cada una, cuánto cuestan y vamos a hacer look de ojos con estas brochas, así que pronto en el canal. Y acá tenemos a la hermosa paleta. La idea de Urban Decay es crear una paleta que te pueda servir para viajar a donde sea, cuando sea, a cualquier parte del mundo y solamente uses esta paleta. Born to Run quiere decir algo así como que nacido o nacida para correr. Y tanto por dentro como por fuera está inspirada en aquellos lugares y rincones más emblemáticos del mundo. Y podemos darnos cuenta que tiene un collage de fotos de lugares importantes como la Torre Eiffel de París, el Big Ben de Londres o el famoso puente de San Francisco. Y me llama mucho la atención que también hay imágenes de vías del tren, de playa, de mar e inclusive de climas fríos, lo que te da a entender que esta paleta te servirá para todas las estaciones del año y para cualquier lugar que visites. Contiene 21 sombras y su diseño es compacto y práctico, se siente resistente, fácil de limpiar y además tiene un espejo bastante grande que prácticamente abarca toda toda la paleta y bueno esto es un plus y se agradece mucho, sobre todo para este tipo de paletas que ya son de alta gama. Y algo importante que deben saber es que el empaque es imantado. Las sombras de esta paleta abarcan todo tipo de tonalidades e intensidades como neutras, claras, con ella puedes hacer looks naturales y discretos, marrones cálidos y colores fríos, también tonos vibrantes para romper la armonía y para darle pop de color a nuestros looks. La verdad los colores me encantan, se ven mucho más bonita en persona que en video o en fotos, yo no pensaba comprarla, ya la había escuchado en otros videos de YouTube, pero no me llamó la atención, sin embargo cuando la vi en la tienda me enamoré y por eso la compré. Información general, como ya les comenté contiene 21 sombras con 3 texturas diferentes, mate, satinada o metalizada y shimmer. Cada una contiene 0.8 gramos de producto, un poquito menos de la cantidad que encontramos en las paletas naked. ¿Precio y dónde comprar? A mí me costó $1,060 pesos, si no me equivoco se los dejo en pantalla, la compré en Sephora, Sucursal, Andamar o Plaza Andamar del puerto de Veracruz, pero también la puedes comprar en internet. Hoy les voy a mostrar los tonos de manera diferente, voy a ir señalando cada uno, les voy a decir el nombre y qué color es y la terminación. Al final verán los swatches completos. Por aquí tenemos a Breakaway, es un tono champagne rosado en terminación satinada. Aquí les muestro Hell Right, que es una de las sombras que más me llamó la atención. Es un tono ciruela en terminación mate y al tacto un poquito más seca que el resto de las mate. Wild Hair es una sombra rosa satinada con un poquito de violeta. Stranded es una sombra satinada en color dorado con un poquito de naranja. Esta sombra me llamó demasiado la atención también en esta paleta, se llama Baja, es una sombra mate en color teja y con algo de naranja. La siguiente se llama Punk y es una sombra marrón oscuro en terminación mate. Esta sombra se llama Blaze y es una sombra satinada con reflejos dorados y rosados. La siguiente se llama Accelerate y es una sombra satinada en tono cobrizo. Esta se llama Double Life y es un marrón cobrizo con un subtono negro en terminación satinada. Weekend Hour es una sombra mate en color beige oscuro. Wild Trip es una sombra morada satinada. La que les muestro a continuación se llama Jet, es una sombra en color negra satinada, pero cuando la pones en la piel se ve prácticamente mate. La siguiente se llama Steel Shot y es una sombra mate en tono melocotón o coral. Ignite es una sombra metalizada en tono cobre. Drift es una sombra shimmer, un poco difícil de describir. Tiene algo de café, de gris, de malva y con destellos plateados. Por acá tengo esta hermosa sombra que se llama Rift y es una sombra mate en color marrón medio. La siguiente es Smoke, es una sombra en terminación shimmer en color marrón con destellos dorados. Radio es una sombra satinada en color azul oscuro con un poquito de verde. Good As Gone es una sombra marrón chocolate que en la piel parece mate, pero en realidad tiene un poquito de shimmer. Wanderlust es una sombra shimmer en color verde con un subtono negro y reflejos dorados. Y Big Sky es una sombra satinada con shimmer plateado en color verde agua. Bastante difícil de explicar los tonos de esta paleta porque son muy únicos y en pantalla están viendo los swatches en mi brazo. La verdad es que pigmentan muy bien, se sienten muy suaves, muy cremosas. Con alguna de ellas batallé un poquito para plasmar el color en mi piel. Una por ahí también la sentí un poco seca, pero vamos a ver qué tal se ven y se desempeñan en nuestros párpados. Como primer en mis párpados voy a usar este Paint Pot de MAC en el tono Soft Ochre. Ahora voy a sellar ese primer con la sombra Weekender. Al descargar producto me doy cuenta que esta sombra es muy polvosa. Como ya les he dicho en otras reseñas, particularmente no me molesta que las sombras de las paletas sean polvosas porque quiere decir que tienen buena pigmentación, eso sí, mucha caída. Así que primero es recomendable hacer los ojos y después el rostro, pero yo ya hice el rostro. No tengo ni idea qué look va a salir de esto, pero voy a tratar de usar la mayoría de las sombras. Así que como sombra de transición voy a colocar Still Shot. Desde el primer contacto en mi cuenca se ve muy pigmentada. Sentí que estaban un poco lejos, así que las acerqué más. Voy a seguir colocando Still Shot y esta sombra tiene mucha, mucha pigmentación y también soltó bastante polvo al sacudirla. Ahora voy a aplicar Rift prácticamente a la misma altura de la sombra anterior y con esta sombra solamente voy a oscurecer un poco. Voy a usar un poco de baja y después Gel Right cerca de mi pliegue. Hasta el momento todas las sombras que he tomado están resultando muy polvositas. Muy polvositas, pero también muy pigmentadas. Estoy colocando Gel Right en la esquina externa del párpado y con una brocha más pequeña voy a colocar un poco de Punk en la esquina externa. Voy a colocar Blaze, también Big Sky, que es este, y el que tengo por acá que se llama Will Hair en mi párpado móvil. Voy a aplicarlo con una brocha plana sin limpiar el párpado. Se aplica bien, sin embargo voy a probar con mi dedo y en definitiva intensifica mucho más usando nuestro dedito. Debajo de las pestañas inferiores voy a colocar Gel Right con un poco de Radio y en la zona de mi lagrimal voy a usar Stranded y Breakaway será colocada debajo de mis cejas. Y así es como se observan nuestros ojitos, solamente con las sombras. Voy a hacer un pequeño delineado, pondré pestañas postizas y máscara de pestañas y ya veremos el resultado final. Bien, pues aquí estamos de regreso con el look de ojos terminado y quiero decirles que estoy observando que sí cayó sombra, pero realmente muy poquita. A pesar de que las sombras son polvositas, no me hizo demasiado desastre en la cara. Así que sin problema la estoy retirando con esta brocha de doble fibra. Voy a aplicar iluminador, lápiz labial, un poco de rubor y ahorita regresamos. Muy bien, pues este es el resultado final utilizando la hermosa paleta de Urban Decay Born to Run. ¿Qué les puedo decir? Siento que Urban Decay supo integrar los colores, las tendencias que están de moda actualmente, junto con las necesidades de sus consumidoras en un solo producto. Nos ofrece 21 sombras en diversas variedades, diversos colores, diversos terminados. Puedes hacer con esto looks de día, looks de noche, looks muy naturales o también muy smoky. Todas las sombras que probé se me hicieron de muy buena calidad. Ya estaré haciendo más looks con esta paleta, así que estén pendientes por mis redes sociales que ahí les avisaré. Y por supuesto no olvides activar la campanita de notificación de este canal para que te des cuenta cuando suba más looks usando esta belleza. Fácil, fácil, creo que esta paleta sería la que elegiría para viajar por la variedad de tonos, porque tiene un espejo muy muy bueno, muy grande y porque la siento bastante resistente. Creo que las sombras están muy bien protegidas con este empaque. Y además siento que el empaque es muy fácil de limpiar. Las sombras son un poco volátiles, pero particularmente no me dejaron batidillo aquí abajo. De todas formas te recomiendo que primero hagas los ojos y después la cara. Y no puedo irme sin decirles que sí, es un poco pesadita porque el espejo es algo grande. Se siente muy pesado. Entonces después de un rato de estar usándola de esta forma, sí llega a cansar. Algo también que me gustó de la paleta y es tal vez sin sentido, pero me agradó mucho que se puede doblar el espejo completamente. Entonces la puedes tener sobre tu mesa. No es para nada estorboso el espejo debido a que se dobla completamente. Y sí, sin más que decir, esta va a ser una de las paletas que van a estar viendo mucho en este canal. Déjame en comentarios si tú ya la tienes, si te gustó la reseña, si te sirvió, si te animarías a tenerla. Puedo decir que si eres principiante, te recomiendo esta paleta. Las sombras son muy fáciles de trabajar, no quedan parchosas, difuminas las sombras muy bien. Tiene mucha variedad de colores. Creo que en esta paleta tienes todo lo que necesitas. Y ustedes saben que yo tengo ya varias paletas con muchos colores, con muchos tonos de muchas marcas. Sin embargo, esta me robó el corazón. Y creo que no se compara con las demás paletas. Todas son únicas. Y a pesar de que ya tengo muchas paletas, no me arrepiento de haber comprado a esta bebé. Espero que este video te haya gustado mucho. Déjame tu like si fue así. Lo hice con mucho cariño. De verdad, las reseñas, primeras impresiones cuestan un poquito de trabajo. Pero todo lo hago con el corazón. Esperando que te guste. Déjame tu comentario. Me encanta leerte, me encanta saber tu opinión. Y no olvides suscribirte a este canal si es que no lo estás picando el botoncito rojo que está aquí abajo. Espera muy pronto la charla, la plática sobre el mes rosa. Y también el video de las brochitas que compré en Sally. Tengo por ahí varias cositas que debo enseñarte. Así que no te pierdas mis videos. Y también sígueme por mis redes sociales. Especialmente por Instagram. Porque aquí te aviso cuando subo un nuevo video. Que son los martes y los viernes a las 6. Esto ha sido todo por hoy. Y yo te veo muy pronto en un próximo video. Y que Dios te bendiga. Bye. 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 ¡Suscríbete!